Tercera, ha quedado finalmente Soleá en esta decimoctava edición del Festival de Eurovision. Ahí la vemos abrazándose a su padre. Y ahora vamos a hablar con ella para saber las primeras reacciones de... Bueno, pues eso, la tercera, que ha quedado en el mismo puesto que Melanie. Si no me equivoco, nos han votado todos los países, excepto Ucrania. Hay que ver. Mira que le lanzamos el challenge y nuestros... Y nuestros lágrimas de emoción. Vamos a acercarnos. Y decía que nuestros representantes se llevan divinamente, pero no nos han dado punto. Y ahí vemos a Soleá emocionada al abrazar a su padre, después de tantos meses de trabajo. Chicos, vamos. Ya vuelan las mascarillas, vamos a intentar, chicos, que estamos en directo. Vamos a hablar. ¿Cómo estáis? Esperad, que me voy a poner por aquí, no quiero romper este momento. Julia pasa, aquí está su mamá. Vamos a mantener un poquito las distancias, chicos. Ahora, ven. Chicos, vamos a mantener las distancias, ¿vale? Poneos para aquí. Ahí está Soleá con sus dos hermanas, con Pilar y con Rosa María. Bueno, Soleá, terceras. Enhorabuena. No te puedo abrazar, aunque me muera. Pero, enhorabuena. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido este momento? Ha sido una experiencia súper finita y también estoy súper contenta de que he quedado tercera. Dios. Es un puestazo. Repite, es la hazaña de Melanie el año pasado. Y no sé cómo la habéis vivido aquí con todos los compañeros, que por fin los podemos ver. Y además que nosotros nos hemos quedado también con la cosa esa de que estábamos a punto de ganar. También hemos estado casi por la primera, entonces nosotros también nos hemos quedado con eso y estamos todos súper orgullosos. Pero si es que terceros es ganar. Ya. Sabemos que solo puede ganar uno. No sé, ¿cómo lo vas a celebrar? Decía Melanie que con un helado el año pasado tú, con los buñuelos de mamá Dolores, espero. Sí, también con toda mi familia. A ver. A ver. ¡Vale! 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 Oye, Farru, que un tercer puesto es cómo ganar. ¿Cómo? Que un tercer puesto, él es Farru, el papá, todos lo conocéis, pero que digo que un tercer puesto es cómo ganar. Un tercer puesto es cómo ganar y sobre todo porque en este concurso yo pienso que todos lo merecen, que no es competir, sino compartir. Pero la verdad que un podio en Europa se pueden sentir orgullosos y orgullosísimos de él, de todos los que han hecho esto posible, de sus bailarines que han echado gloria bendita y que Dios los bendiga muchísimo. Bueno, y además nos hemos pedido llevarnos el Festival de la Sevilla el año que viene, pero no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué te va a decir? ¿Qué crees que te va a decir la familia ahora cuando llegues? Bueno, van a morir. Yo creo que me van a llamar todos llorando y más mi abuela, que le mando muchísimos besitos desde aquí. Y que bueno, que yo también lo he hecho con todo el corazón del mundo y que muchas gracias por darme todo este apoyo, en serio. Bueno, decíamos que te habían votado todos los países menos uno, Ucrania. Le vamos a dar, ¿eh? Sí. Bueno, no pasa nada. Yo pienso que yo no he venido aquí para competir, sino para compartir. Para compartir mi música y para... Bueno, que muchísimas gracias a todos y necesito abrazar a todos. Venga, no, pero... Bueno, pues, se abrazan. Menos mal que aquí, bueno, pues, hemos hecho... Bueno, Soleado, muchas gracias. Yo te dejo ya que lo celebres, que lo siento mucho, que te tenía que coger. Queríamos ver tu primera reacción. Disfruta el triunfo, disfrútalo todo. Ha sido un placer trabajar todos estos meses contigo y que eres un bombón. Pues ahí lo dejamos. Sigue con las celebraciones, con Melanie. Oye, ¿y tú te arrancas por flamanco o no? Que yo sé que tú bailas muy bien. Es más complicado, pero podemos hacer un ópera flamenco. Hay un mix. Oye, ¿y si bailamos todos ya? Para despedirnos. ¿Bailamos todos para adelante? Bueno, mira, os presento a nuestros chicos. Lucía, Tania, Iván, Carlos, que los hemos visto muy pocos chicos. Enhorabuena a vosotros también. ¡Muchas gracias! ¡Hasta que no puedas, tira pa'lante! ¡Para adelante! ¡Tira pa'lante! ¡Hasta que no puedas, tira pa'lante! ¡Para adelante! ¡Tira pa'lante! ¡Hasta que no puedas, tira pa'lante! ¡Olé! Pues desde aquí nos despedimos desde la Green Room y nos vemos al año que viene, prepárate para dar los puntos al año que viene. Vale, yo estoy súper preparadísima, ¡viva España! ¡Viva!